Buenos días, tempranos días, amigas y amigos de las redes sociales. Una vez que no se han podido disputar los Sevilla-Barcelona y Villarreal a la vez, gracias a que la FIFA pone partidos de selección hasta la madrugada del día que no se tienen que poner los partidos porque a las pocas horas y hay competición de clubes y porque demuestran que no tienen mucha idea a la hora de confeccionar los calendarios masificando cada vez más a los propios jugadores y sobre todo perjudicando, evidentemente, vuelvo a insistir, a los propios clubes que son los que pagan en definitiva a los profesionales las cantidades que les hacen vivir estupendamente pues ya nos tenemos que centrar en el partido de Champions y el Barça tiene un partido muy comprometido el próximo martes juega contra el Bayern de Múnich ayer el Bayern ganaba al Leipzig el antiguo equipo del actual entrenador que tienen ellos, Julian Nagelsmann ganaban 1-4 1-4 el Bayern 1-4, cuidadín conjuntado con un Lewandowski sensacional y es un auténtico equipazo y una prueba de fuego brutal ojo, en el mundo del fútbol a pesar de que tengamos un equipo todavía no muy coordinado a pesar de la baja de Messi a pesar de de que Koeman todavía no da con las teclas y a pesar de lo que ustedes quieran en el fútbol puede pasar cualquier cosa en un partido o un partido puede pasar cualquier cosa ténganlo también presente ahora, que habrá que atarse los machos ante el Bayern es una realidad mientras todo eso va llegando se recupera test Jordi Alba y se pueden tener los mayores efectivos disponibles El señor Tebas ha concedido una entrevista al diario Sport que ha hecho a toro pasado es muy fácil hablar ha dejado frases de estas que que rellenan titulares Florentino secuestra al Barcelona prisionero de Florentino refiriéndose a Laporta o el fichaje de Messi no fue tema económico o se podría haber evitado la marcha del astro argentino eso está todo muy bien señor Javier Tebas que usted lo diga a nuestros compañeros chapó por los compañeros de diario Sport pero a toro pasado después de tanto tiempo para que comenta esta serie de cosas para encabronar más el ambiente para encabronar más a los socios y a las socias del Fútbol Club Barcelona para que pensemos todos que Laporta ha tenido que ver o ha pasado algo con Laporta y es el responsable de que Messi se haya marchado y no se haya mentido a todos esto es lo que está tratando de decirnos que en el fichaje de Messi haya pasado algo no hace falta que no lo diga usted a toro pasado yo mismo lo he dicho muchas veces que aquí gato encerrado y el día que el señor Laporta tenga bien pues igual nos lo cuenta vamos a ver